El millonario Virgilio va a una clínica privada pero aquel que tiene nada marcha a una sala de auxilio que anota en el domicilio obra social pa'l descuento número de documento que dolor lo desespera vuelva al pasillo de espera y por favor tome asiento con un tremendo atracón de un guiso hecho con liebre sentí escalofrío y fiebre y me bajó la presión lo cierto de la cuestión marché a patas por el llano caminando con desgano y temiendo por mi vida llegué a la guardia enseguida del hospital más cercano la cabeza me revienta dije y la fiebre tomaron todos allí se asustaron ay por dios casi cuarenta pensé ya soy osamenta la presión se me ha bajado hay que hacerle un sopado gritaba el doctor Carrizo gracias ya he comido un guiso que el hígado me ha pateado el sopado le entendí mezcla de guiso hecho sopa bien empapada la ropa con suerte he llegado aquí porque me tratan así con tanto miedo a la pared un enfermero ejemplar me dijo con arrogancia tome un poco de distancia que no puede contagiar contagiarlo de un empacho tiene miedo de morir pues no me haga reír ni que estuviera borracho tranquilice ese muchacho de antemano se lo exijo después en voz alta dijo que la distancia mantenga la próxima vez que venga por favor traiga barbijo aislamiento social evitar todo disturbio esto huele mal esturbio cualquier encierro hace mal distanciamiento total ya con la esperanza yerma que la gente coma y duerma dijo el viejito davide hoy por culpa del covid de otra cosa nos enferma una guerra fantasmal tras un virus que se expande venden un negocio grande los dueños del capital con nuevo orden mundial nos quiere robar la paz vivir con miedo además hoy el mundo está en las manos de un montón de reptilianos secuaces de satanás logran taparnos la boca ha de ser para no hablar la nariz para no olfatear la injusticia que no es poca la mascarilla sofoca prohíben darnos la mano de darle un beso a un hermano ni abrazarse se da cuenta siendo que el abrazo alienta y fortalece al cristiano los oídos descubiertos a escuchar y obedecer así logran convencer dudando hasta de lo cierto siguen los ojos abiertos y los ojos abiertos total miran y no ven te guiarán como sostén a no dar los pasos flojos sé que el alma tiene ojos y están salados también nos manipulan Dios mío a de hacer lo que ellos quieren ya de hambre no se mueren ni de cáncer ni de frío crearán un gran vacío aislando la especie humana asomante a la ventana mientras el encierro dura es peor que una dictadura que fin tendremos mañana el miedo una enfermedad que se ahuyenta con vivir pero si temes morir ya estás muerto de verdad pobre de la humanidad tanto mal y tanto horror mientras exista un opresor habrán seres marginados vivimos esclavizados en un encierro interior estamos presos en casa el estudiante sin clase esperando que esto pase mientras la vida se pasa el amor bajo amenaza tras el aislamiento este y por más que a ustedes cueste creerme y parezca extraño si esto pasa el otro año inventarán otra peste Dios derriba la muralla con los brazos de Jesús y el estampido de luz en cuanto la noche estalla busquemos lo que se haya en todas las lecciones abramosle los portones del corazón nada más solo así tendremos paz y amor en los corazones en todas las lecciones